Learnability, la capacidad y curiosidad para seguir aprendiendo, se convierte hoy en la competencia clave de la competitividad y la sostenibilidad. Por ello, las empresas se han de convertir en organizaciones inteligentes, en organizaciones que aprenden. Hoy aprendemos de múltiples maneras durante toda la vida en un ciclo de aprendizaje que no termina nunca. Pasamos de aprender a hacer una tarea a convertir el aprendizaje en nuestra función principal. Te presentamos Talent University by Manpower Group, el nuevo punto de encuentro desde donde impulsaremos iniciativas para ser una organización que aprende y asegurar tu ciclo individual de aprendizaje. Talent University, el lugar donde se une talento y conocimiento, la palanca para que Manpower Group continúe impulsando el Future of Work. Nuestra visión es ser referentes en el modelo de aprendizaje de toda organización que sitúa el talento como motor de transformación y palanca de crecimiento para asegurar así su sostenibilidad en el Future of Work. ¿A quién va dirigido? A vosotros, para que potenciéis vuestro ciclo de aprendizaje individual y sigáis impulsando vuestra Learnability. A todo nuestro ecosistema con los que interactuamos en nuestro día a día. Aquellos que suman para juntos impulsar el Future of Work. El equipo que lo hace posible. El comité estratégico define las líneas estratégicas y toma las decisiones uniendo la visión de negocio y de talento. Te ofrecemos una Talent Experience organizada en cinco academias para favorecer el aprendizaje significativo, el que resiste al olvido, conectando lo que ya sabes con la innovación y las tendencias en soft y hard skills. Las academias son Leadership Academy, Customer Experience Academy, Candidate Experience Academy, Digital Academy y Cross Skills Academy. Creciendo con nosotros aumenta tu empleabilidad y tu índice de felicidad. ¡Vamos a disfrutar aprendiendo! El equipo ejecutivo hace posible las iniciativas. El sponsor y el experto aportan a cada academia el conocimiento crítico para el éxito. ¿Cómo será el aprendizaje y la experiencia concreta? Pues será adaptativa y generadora, resultado de nuestro enfoque hacia el futuro, incluyendo novedades mensualmente. Autodirigida, porque tú eres el centro y quien confeccionará tu plan de desarrollo. Híbrida, uniendo recursos clásicos como aprender en un aula con nuevas metodologías. Colaborativa, compartiendo tu aprendizaje con otros en distintas plataformas. Además, a través de Talent University, si aúnas motivación por crecer y una contribución excelente, tendrás la oportunidad de formar parte de programas exclusivos para desarrollar tu talento. Talent University va a ser esto y todo lo que imaginemos juntos. Tenemos la voluntad también con Talent University de liderar la industria. Contamos contigo para hacer lo posible. Talent University de liderar la industria ... 8.000